Se ha concretado esto que veníamos trabajando, ya lo habíamos anunciado ante el Consejo Deliberante, en la apertura de sesiones ordinarias, lo veníamos hablando. Y bueno, por suerte, para la Mocle que teníamos encima con la empresa privada, con INSA, Sociedad Anónima, pudimos llegar a un acuerdo. Ahora, después de 22 años, esto es por la deuda de cloacas, y bueno, ahora simplemente nos queda cumplir con el convenio que hicimos, y bueno, seguir adelante, ¿no? Lamentablemente es una deuda millonaria, son 51 millones de pesos, que se pueden, por supuesto, con los intereses, con todo, se va a ir un poco más arriba, evidentemente, y entra el Consejo Deliberante para ser aprobado el convenio. Y bueno, lo que sí es que a veces alguno o alguien malintencionado puede decir ¿por qué no se arregló antes? ¿por qué no se pudo? Porque evidentemente la situación económica a veces no daba, porque no llegábamos a un acuerdo, porque, bueno, por distintas circunstancias, lo que a veces tendríamos que hacer es no haberla generado, esta deuda, que hoy impide a lo mejor hacer por mes a lo mejor una par de asfalto. Pero bueno, indefectiblemente hemos llegado a un acuerdo, estamos en marcha, por supuesto esto reciente un poquito la finanza, pero en la municipalidad hoy podemos decir que está sólida como para poder afrontar esta deuda, como para poder sanar definitivamente todos los juicios que tiene y grandes, ¿no? de municipios. Así que, bueno, solo un poco contarle a la población, gracias, vuelvo a repetir por llamar, y contarle a la población que, por suerte, vamos a avanzar y el próximo intendente va a tener ya la municipalidad prácticamente sañada en el tipo de convenio. Cuando hablamos de ser un esfuerzo sin precedentes, ¿qué significa dejar de lado algunas obras o proyectos de la hora pública, todas esas cosas? Sí, sí, evidentemente, se pueden hacer otras, lo que no pueda venir o lo que no se pueda sacar de provincia o de nación, nosotros, que nos van a acordar bastante las cuestiones de obra pública, ¿no? Lo que pretendíamos o lo que teníamos proyectado en algún momento, como digo, es prácticamente por mes una cuadra de asfalto, pero también esto conlleva a que si nosotros no lo hacíamos, nos iban a embargar la copacitación, y allá prácticamente hubo un juicio con sentencia firme, y teníamos otro ya pronto a salir, acuérdense que eran tres juicios los que teníamos, uno en convenio administrativo, un ejecutivo y un ordinario, ¿no? Por daño y perjudicio. Así que, bueno, por suerte hemos logrado llegar a este acuerdo, que creo que está dentro del problema o de la situación planteada, es lo que mejor pudimos hacer. ¡Gracias!